Sí señorita voz, así es. Una de las partes más exquisitas de nuestro programa es cuando nuestros amigos y nuestro chef Giovanni de Amigos 24 Horas nos visitan. Bienvenido a Buena Noche. Gracias, muy buena noche. Esto pinta muy rico, diríamos en el argot popular dominicano. ¿Qué vamos a preparar esta noche? Bueno, hoy tenemos unas croquetas de salmón y plátano maduro y unas papas amigos. Vamos a empezar a lo que la gente nos sintoniza para ir mostrándoles la variedad de platos que vamos a estar preparando esta noche. Me llama mucho la atención, veo por ahí que están las croquetas de salmón que son mediterráneas, pero tienen como esa parte nuestra a platanadas con un plátano maduro. Así es, así es. La idea es aquí fusionar los sabores e identificarnos con los nuestros. Aquí tenemos unas croquetas que son de salmón, pero tienen un toque de plátano maduro, algo muy típico de nosotros. ¿Qué estamos agregando acá, Che? Aquí le agregamos lo que es la mayonesa de chinola, salsa tártara, colocamos la croqueta y ahora continuamos a darle el toque final. Es una entradita simple, pero muy rica. La de arriba es mía. Está bien, no hay problema. La de arriba es mía. Ahí vamos a agregar. Un toquecito de color, de repollito morado y unos hilitos de pimientos y zanahoria. ¡Ay, qué rico se ve esto! Chef, vámonos con el otro plato. Así es. La gente que nos está sintonizando, esto es parte de la variedad que tiene Amigos 24 Horas en su exquisito menú. Usted puede visitarles en la variedad Estrella Saralá, en esta ciudad corazón, porque 24 Horas tiene calidad y platos exquisitos para ti que nos está sintonizando. ¿Qué estamos agregando acá? Aquí estamos agregando el queso cheddar fundido. ¿Queso cheddar? Sí. ¿Papitas? Aquí tenemos la papita crocante. Pinta muy bueno este segundo plato. Bastante bueno, créanme que sí. Es una delicia. ¿Cómo se pone uno en forma si la gente de Amigos viene todas las noches aquí? No hay forma alguna. Así es, excelente para compartir entre amigos. ¿Usted me permite coger una papita de esas? Ay, claro que sí. Bueno, con todo el respeto, Daniel. Adelante. Adelante. Bueno, pues el plato se dañó, entonces no lo pruebe. Y aquí tenemos algo típico de nosotros, chicharrón. Chicharrón, qué rico. Sí, chicharrón. En vez de tocineta, que es lo normal, chicharrón. Se fue la luz. Ahí estamos colocándole el chicharrón a las papitas fritas y al queso cheddar. Y por último. Llegó el jefe. ¿Cómo se llama ese plato? No se pueden coger más papitas de ahora en adelante. ¿Cómo se llama ese plato? Papita Amigos. Ay, pero no le podemos poner más chicharrón. Si usted desea, claro que sí. ¿Ahí es eso? ¿Una libra? ¿Una libra? Y ahí está. Eso está a la opción del cliente, ¿verdad que sí? Así es, así es. Bueno, pues ahí estamos. Me enfocame aquí, Gallo. Bueno, estos son dos de los platos que tiene el nuevo menú de Amigos 24 Horas, que también tiene para ti plato de la día por solo 150 pesitos. Así que usted que nos está sintonizando, vámonos desde ya para Amigos 24 Horas. Gracias, Giovanni. Gracias a ustedes. Bueno, siga con Buena Noche, que yo voy a disfrutar de este manjar que nos ha preparado en el día de hoy. Amigos 24 Horas, Amigos. Amigos 24 Horas, Amigos, Amigos 24 Horas.